Seguimos hablando del Barça. ¿Recuerdan que hace muchos meses atrás les dije que Ansu Fati es un jugador que cuando interesa a Laporta es un jugador franquicia o su jugador franquicia y cuando no toca o no interesa ni se sabe de Ansu Fati? ¿Recordarán su periplo con la cesión a un club de la Premier? Ahora de nuevo en Barcelona, después de que termina la cesión, recuperándose de su última lesión. Y ahora el señor Deco dice que confía mucho en Ansu Fati. Y no hace muchos días, ya no hablo de meses, días, horas, estaban deseando, según las informaciones de los medios afines del laportismo, a que Ansu Fati abandonara al Barcelona o cedido o como venta. Si no han engañado los medios de comunicación afines al laportismo sobre esta información, es una incongruencia, una de las muchas que hay en la directiva del señor Laporta y del propio Laporta, en el tema de Ansu Fati, ahora que salga Deco y diga que es un jugador importantísimo en el proyecto. Es para que vean, ayer Víctor Font lo dijo, entre muchísimas de las cosas que dijo, todo lo que dijo ayer fue muy interesante y muy importante. Improvisación, 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 improvisación. ¿Le suena? ¿Quién dice mucho improvisación? Un servidor. Ahora Ansu Fati resulta que es el arma letal. Ojalá, porque el chaval se lo merece. Ha tenido muy mala suerte con las lesiones. Pero no me gusta que al jugador lo vayan etiquetando según el momento. Creo que me han entendido perfectamente. Si tanto quieren apoyar a la cantera y tanto hablan maravillas de la cantera, empiezan, que empiezan por apoyar a propio Ansu Fati. Desde un principio. Y nada de si puede ser que se vaya cedido, podría salir traspasado. Ahora ya es un jugador importante en el proyecto y en el esquema del señor Flick. En fin. ¿Qué quieren que les diga? ¡Hasta la próxima!